vídeo 11 de una sesión maratónica de 30 donde no va a ser vídeo sino cápsulas donde me va a leer inicios de novela para que la quiero escuchar como ella lee novelas que para mí significan mucho también para saber si le llega algo si le transmite algo de lo que está diciendo esas palabras si no le transmiten nada no pasa nada yo tenía intención de hablar un poco de esa novela o de esa autor pero lo dije que pensé que no, que era mejor de hablar así que simplemente más que nada escuchar a mi mamá leyendo eso que es lo importante y si tenía algún comentario que hacer y iba a decir también el nombre de la novela pero también queremos interactuar con ustedes porque hemos recibido mucho cariño mucho amor y la persona primera persona que vea este vídeo y sepa que novela es que autor que lo escriba en los comentarios y ya en las primeras 10 novelas eran de en castellano y estas 20 siguientes no son de castellano otro así que vamos a ello la siento la siento la siento 21 ok cuando de gregoria perdón gregorio samsa se despertó una mañana después de un sueño intranquilo se encontró sobre su cama que no ha convertido en un monstruoso insecto ¿qué tal? ¿qué tal? ¿de pareció? ¿de pareció? sí, demasiado exagerado el cambio el cambio, sí, sí bueno, ese es un relato, no es una novela, es un relato, un cuento largo que mucha gente va a identificar y va a saber de qué se trata lo veamos así y gracias mamita gracias que sí podemos esto lo grabamos el domingo estos 30 vídeos pero no quedaron bien y lo estamos volviendo a grabar hoy porque sentimos responsabilidad con las personas que nos ven y que ven estos vídeos y los toman con mucho cariño, con mucho amor y nosotros tenemos que respetar eso gracias